Esta empresa siempre se ha caracterizado por el servicio al usuario. A raíz de la situación que se presentó con el tema del paro de la vía cabrera, la empresa Cuasán tuvo que multiplicar su personal, con el que teníamos duplicar horarios de trabajo, disponer de todo el equipo técnico administrativo para poder configurar esta situación. A raíz de eso, ustedes observaron que San Gil estuvo limpia, estuvo siempre con el servicio de recolección normal y orales. El gerente de la AAA igualmente informó que la empresa ha recibido algunas inquietudes y quejas de la comunidad, solicitando la limpieza de algunas zonas que se vienen convirtiendo en botaderos de basura. Hemos recibido algunas peticiones por parte de los usuarios de la Casa y Mercado. Ya dispusimos de una jornada de aseo especial, aparte del recorrido y la ruta que está en el PEGIR, ya hicimos jornadas de limpieza, aseo y recolección. Pero sí quiero manifestar que a raíz de esto he enviado un oficio al gerente de la Casa y Mercado para que conjuntamente trabajemos con la empresa Cuasán en lo que tiene que ver con las obligaciones de Cuasán y lo que tiene que ver con las obligaciones de la Casa y Mercado para que en conjunto hagamos una buena operación de esas basuras. ¡Gracias!